Hoy vuelvo, hoy vuelvo A vivir una vida mejor, pero a mi manera Hoy vuelvo, hoy vuelvo A librar de penas mi amor, solo con tenerla Y ahora me quiere dejar, dejar solitario Porque no puede creer que este hombre la quiera Y en sus manos voy a dejar mi anterior vida barradera Si digo que te quiero es la verdad, te lo juro ante Dios Y este amor es sincero y como yo, nadie te lo va a dar O es que no te duele, déjame, déjame, déjame O es que no te importa, olvídame, déjame la calle No me vaya a dejar, que eso me duele más No me vaya a dejar, que eso me duele más Tú no sabes cuánto doy yo, preocupándome por tu amor O es que no te duele, déjame, déjame, déjame O es que no te importa, olvídame, déjame la calle Ariel, Juanchito y el viejo Clem de Arisa ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Resolver su vida mejor, para que lo quieran No debe, no debe, convertir en todo el amor Del que siempre espera Si hoy te quieres ir de mí, dejándome solo Tú te puedes cóndole, por lo que más quieras Si no te importa mi sufrir, al menos trata de ser buena Con la misma ilusión yo trataré de buscar otro amor Yo sé que algún día lo conseguiré, con la ayuda de Dios O es que no te duele, déjame, déjame, déjame O es que no te importa, olvídame, déjame la calle No me vaya a dejar, que eso me duele más No me vaya a dejar, que eso me duele más Tú no sabes cuánto doy yo, preocupándome por tu amor O es que no te duele, déjame, ay déjame, déjame O es que no te importa, olvídame y déjame en la calle Ay, es que no te duele, déjame, déjame, déjame O es que no te importa, olvídame y tírame a la calle O es que no te duele, déjame, déjame, déjame O es que no te importa, olvídame y tírame a la calle Bueno, ya que se quede y que se vaya